Buenas chicas, ahora sí, creo que tenía muchos días sin conectarme con ustedes. He estado un poquito ocupada, pero ahora feliz de esta noche compartir esta clase con ustedes. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Para ya comenzar. ¿Me confirman si me escuchan? Y ya saben el manejo de la aplicación de diseño. Por eso esta clase es un poquito más avanzada, un poquito más rápida, porque no voy a enfocarme al manejo como tal de la aplicación, sino a realizar una imagen que es muy bonita. Muchos me preguntaron, ¿pero qué es un carrusel, Erika? Yo no sé qué es un carrusel. Bueno, ustedes no sé si han visto en Instagram cuentas que tienen imágenes que a lo que ustedes pasan están las imágenes como pegadas. Voy a hacer por aquí una para enseñarles. Por ejemplo, esta. Esta es una imagen de carrusel que a lo que uno la pasa, la imagen no se corta. La imagen está pegada y se ve así, ¿ya? Ustedes pueden hacerla de dos maneras. Una para diferenciar o para diferenciar su perfil o solamente para hacer una imagen única y darle un toque diferente, ¿ya? Entonces, de esto se trata un carrusel. Un carrusel es una imagen que no se corta, una imagen como esta que se ve que puede ser muy llamativa y atractiva, puede ser de acuerdo a su creatividad y que nos va a ayudar a diferenciar nuestro perfil de Instagram a los otros, porque muchas personas no lo saben hacer. Entonces, en primer lugar, lo que quiero saber es si queda claro de lo que se trata un carrusel. Estas imágenes que no se cortan, que se ven así, pegaditas todas. Entonces, esto es lo primero que quiero saber. Si me dejan por el chat, si quedó claro de lo que se trata un carrusel, que son este tipo de imágenes. Vamos entonces a pasar a la clase. La clase de hoy, como les dije, es súper corta porque me voy a enfocar. Es a enseñarles cómo hacer este tipo de imágenes para que sus perfiles de Instagram queden diferentes. En primer lugar, lo que debemos saber es que un post normal para Instagram mide 1080x1080. Ya esto ustedes lo conocen porque esto ustedes lo vieron en las clases básicas de Canva y en las clases básicas de Instagram. Pero, ¿qué pasa? Yo voy a hacer un post diferente y tengo que manejar unas medidas diferentes. Pero sigue siendo un post para Instagram. Entonces, ¿qué hago? Yo lo que voy a hacer es que voy a multiplicar esto por 3. ¿Verdad? Y me va a dar mi cuadrícula o mi lienzo para trabajar. Y esta es la medida con la que vamos a trabajar, 1080x3,240, porque vamos a trabajar en tres lienzos. Entonces, esto es lo primero que ustedes tienen que anotar. Si quieren, le toman una foto, si quieren, lo anotan, no sé. La idea es que recuerden que esta es la medida con la que ustedes van a trabajar. Porque si ustedes van a Canva, ya ustedes saben manejar Canva, y van a buscar el carrusel para Instagram, esto no está en Canva. Esto es un diseño desde cero. Es un diseño con una medida diferente. Entonces, esto es lo básico que debemos saber previamente al diseño. Ahora, algo que quiero que anoten y que le tomen foto cuando ya terminemos el diseño. Entonces, van a descargar esta aplicación que se llama Gris Maker for Instagram. Esta es una aplicación que no sé si la tiene Apple. Yo uso Android y la tiene. Es una aplicación que vamos a usar al final. Es importante que la descarguen porque con esta aplicación ustedes van a poder cortar su cuadrícula que vamos a realizar para poder subirla a su Instagram. Esta imagen sirve, es para Instagram. Entonces, bueno. Ahora, chicas, por favor, me dejan saber si hay alguna duda con lo que he explicado hasta el momento para ya comenzar con el diseño. Esto es algo muy sencillo. Es solo que ustedes sepan los pasos y que no se olviden las medidas para que quede bien bonito. Ya el resto es súper, súper fácil. Y tener la aplicación. Así que me indican, por favor, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si no hay nada. Entonces paso a la realización o al diseño de nuestro carrusel. Si no hay nada, aquí por aquí hay una pregunta. ¿Cuál era la aplicación? Esta es la aplicación. Esta está en Android, no estoy segura que esté en Apple. Si tienen Apple, lo que pueden hacer es buscar una aplicación que sirva para cortar, para cortar imágenes para Instagram. Si alguna tiene Android, iPhone, lo que pueden hacer es revisar. Si no, yo más tarde les puedo enviar la aplicación de iPhone. Esta es para Android. Ya está listo. Entonces, bueno, no hay otras preguntas. Vamos a pasar a el diseño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy aquí, me disculpan porque este es mi trabajito, que lo tengo por aquí. Estoy en mi perfil de Canva. Lo que voy a hacer es crear un diseño con dimensiones personalizadas. Déjenme utilizar esto para mí. No digan que estoy haciendo otro parámetro. Ok. Voy a crear un diseño con dimensiones personalizadas. Y recuerden que quedamos del ancho en 1080 y el alto en 3.000... Uy, ya me olvidé. A ver. 3.240. 3.240. Esta va a ser nuestra medida. Recuerden, crear un diseño, dimensiones personalizadas. Aquí lo colocan y le damos crear diseño nuevo. Aquí nos va a abrir este lienzo en blanco. Y bueno, esto es muy bien que pasa porque es importante que ustedes ubiquen dónde va el ancho y dónde va el alto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos de nuevo al inicio, para que no me quede así. Y le doy crear un nuevo diseño y coloco 3.240 por 1.080. Ahora sí creo que me va a salir. Ok. Ahora sí. Está perfecto nuestro lienzo para poder trabajarlo, para poder empezar a crear nuestro carrusel. ¿Qué vamos a hacer en primer lugar? En primer lugar, nos vamos a ir a elementos. En elementos vamos a buscar nuestros marcos. Y vamos a elegir el marco que es totalmente cuadrado. Que es la medida que vamos a usar perfectamente en Instagram. Que nos va a dar el 1080 por 1080. 880. Ok. No. Ok. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es enviar este cuadrito a nuestro lienzo en blanco. Y vamos a duplicarlo. Ya todo esto ustedes lo saben porque ya ustedes manejan Canva. Y lo duplico de nuevo. Hago 3 cuadritos. ¿Qué vamos a hacer con estos cuadritos? Vamos a tener una noción de cómo será la división para cuando vayamos a tener el post publicado. Ahora, en elementos, yo voy a colocar líneas. ¿Verdad? Y puedo usar esta, si quiero. La puedo dejar en negro. Y lo que voy a hacer es que con esta línea, esta va a ser una línea imaginaria que me va a ayudar a guiarme en mi diseño. La puedo poner acá. Y la duplico. Y la puedo borrar. ¿Qué voy a hacer ahora? Borro. Borro y borro. Ya yo tengo mi división con mis líneas. Esto es algo que nosotros vamos a trabajar solamente para guiarnos. Ya después que tengamos nuestro lienzo listo, lo vamos a guardar. Entonces, vamos a crear un diseño. Yo puedo trabajar desde una plantilla, pero la idea es que queda algo bien personalizado. Entonces, vamos en primer lugar a cambiar el fondo. Vamos a hacer algo bonito. Voy a poner esta, este fondito. Y vamos a hacer algo para el día del cáncer de mi mamá. O para el mes del cáncer de mi mamá que ya viene recién. Entonces, bueno, puedo escoger el título. Y esto depende de ustedes, porque también les voy a enseñar a hacer una como el de las donas. Les enseñé que es una sola imagen. Mes, 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 dolar, lucha. Esto lo podemos poner acá y después le cambio las letras si quiero. Recuerden que esto es un ejemplo Yo lo que quiero es que ustedes sepan Cómo hacer Nicole, déjenle un poquito El celular Si tienen alguna pregunta Estoy atenta de las del chat Ok, entonces bueno Esto se va a tratar básicamente Lo que voy a hacer es ir a elementos Y ir a buscar Algunos diseños que me puedan ayudar A decorar Mi post Entonces bueno, voy a buscar estas florecitas Y voy a poner algunas Voy a poner unas como por aquí Para que cargue Porque el internet está un poquito lento Mientras tanto voy a ir adelantando Mientras carga Voy a ir cerrando esto Para que ustedes puedan verlo a tiempo real Ok, vamos a esperar un poquito Porque está lento Ok, ya está ahí en mis espinitas Yo lo que voy a hacer En este caso Ya les hablé de las transparencias En las clases anteriores Lo pongo bien transparentito Porque lo que quiero que resalte es otra cosa Y voy a buscar algo de control Y voy a buscar algo de control Y voy a hacer esto Ok, voy a cambiar de color Vamos a ponerle rosa Esto es algo muy subjetivo Es solamente un ejemplo De lo que yo quiero Lo que ustedes pueden hacer Esto es lo que yo voy a diseñar Porque es lo que se me ocurrió Pero ustedes Pues pueden hacerlo De acuerdo a su creatividad De acuerdo a su emprendimiento Ya que Pues va a variar muchísimo Esto si ustedes quieren Lo pueden poner aquí O lo dejan en el medio La idea es que cuando pase La gente lo pueda leer La gente lo pueda entender Y obviamente No se va a cortar Entonces Esas líneas negras Las vamos a borrar al final No se preocupen Porque van a decir Uy, pero qué ejemplo tan feo Eso se va a borrar al final Y no hay necesidad De detenerlas O publicarlas Eso se borra Mejor hay que borrar Y bueno Vamos a poner unos Detallitos por acá Déjenme ver Qué otra cosa encuentro Y bueno Básicamente esto Si quiero poner Vamos a poner unos postitos Ok Y Déjenme buscar Por aquí algo lindo Puede ser esto Bueno Ya está listo mi post Lo que hago es que voy a borrar Las líneas Las líneas negras Ya están listas En este momento Yo lo que puedo hacer Es ver Si a mi diseño Le falta algo Si quiero cambiarle Alguna cosa A mi diseño Recuerden que con Canva Ustedes pueden hacer Cualquier cosa Y Pues Pueden Cambiarlo Antes de publicarlo Antes de descargarlo Entonces bueno Ya está listo Mi primer diseño Hoy vamos a hacer Dos diseños Y Voy a descargar Ustedes en este momento No lo van a descargar Cortado Las líneas eran solo Para guiar Entonces vamos a descargarlo Como no es la única página Lo voy a descargar Y él se me va a guardar Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es ver un video Que yo les tengo preparado Para que Ustedes vean Cómo se hace Cómo se hace El corte Y después Cómo lo vamos a subir Voy a buscarlo Por aquí Que lo tengo Venme un momentito Ok Se lo voy a poner Ahorita en más grande Vamos a esperar Que se descarga Ya lo tienes descargado Pero no se lo pasó Ya les dije Vamos a recordar Que vamos a trabajar Con nuestra aplicación Que se llama Green Maker Es una aplicación Que ayuda A cortar Algún diseño Alguna imagen Entonces bueno Vamos a ver Nuestro videito Voy a poner volumen Y voy a cerrar Aquí Que descarguen Desde su tienda Van a seleccionar Esto que dice Green Maker Ahí es donde Ustedes van a poder Recortar Al fundirla Ella les va a pedir Que busque Una Que busque Una foto De la galería Como ya ustedes Descargaron su foto Y la pudieron haber Pasado a su celular Escojen la foto Yo en este caso Escojo esta Que fue la que hice Del mes de cáncer Y me va a salir Mi imagen Al salirme Mi imagen Lo que voy a hacer Es que Le doy 3 por 1 Si ven Aquí abajito Dice 3 por 1 Al yo darle 3 por 1 Él me la va a recortar Automáticamente Como estaba En el corte Que hicimos Cuando diseñamos Después que Hacemos O que elegimos Cuál es El archivo La medida Con la que vamos A cortar Ahí automáticamente Se me abre Y miren La linecita Que nosotros Teníamos Imaginaria Me va a salir Una publicidad Porque esta es Una aplicación Gratita Y esta es Una de las cosas Que vemos Cuando hacemos Estos trabajos En aplicaciones Hay que ver Unos segunditos De publicidad Bueno Después que se quite La publicidad Nos va a salir Esta imagen Y nos dice Cuál es la primera La segunda Y la tercera Le damos salvar Y le damos sí Oye Esto se va a grabar Automáticamente En sus teléfonos En sus teléfonos Yo esto lo hago Desde mi teléfono Y es súper sencillo Y es súper rápido Yo esto lo hago En un segundito Entonces ahora Lo que voy a hacer Es enseñarles Un video De cómo Después que corto Mi imagen La voy a subir A mi A mi Instagram ¿Ya? Yo tengo Este Instagram De prueba Ahí voy a darle En la camarita Si ustedes se han dado cuenta Se actualizó Y hay muchas cosas nuevas En Instagram Le voy a dar a publicar En PIC Y aquí Ya me salen Mis imágenes cortables Ustedes tienen que tener Muy claro Cuál es la primera Cuál es la segunda Y cuál es la tercera Igual La aplicación Se los da Y les dice Cuál es cuál Antes de hacerlo Para que ustedes Tengan eso en cuenta Las seleccionan Las tres Y miren Se va a ver así Sin cortes Ni nada Cuando ustedes La publiquen Se va a dar Súper linda Entonces esto es algo Que es súper fácil Aquí estoy haciendo El ejemplo De publicarlo Ya como si fuera listo Con todo el texto Con todos los hashtags No se olviden de eso Que ya lo hablamos En las clases anteriores Y bueno Finalmente queda así Una imagen Que pasa Y que no se ve nada Cortada Que queda perfectamente Limpia Estas son imágenes Que se usan muchísimo Que hacen la diferencia Con muchas cuentas Y ustedes pueden Llamar la atención De sus clientes Solo haciendo Una imagen Así de bonita Ahora Si yo quiero hacer Una imagen Que sea solo Que no tenga nada De letra Que no tenga nada De más nada Si no Yo quiero hacerla Solo de una imagen Así No hay problema Ustedes traten de buscar Por ejemplo El tema de las donas Esto depende de ustedes Pues si vienen zapatos Si vienen ropa No sé Depende de su mercado Pues ustedes van a buscarle imágenes Y esto por lo general Yo lo recomiendo Que hagan cada vez Que corten un mes Nosotros Si ustedes se han dado cuenta En Ciudad Mujer Siempre lo hacemos Cuando cortamos un mes ¿Qué hago yo? Cuando Cuando ya tengo Mi lienzo preparado Lo que hago es que Sigo trabajando En la misma página Y no tengo que volver A meter El número Porque me sentí Listo El lienzo Entonces ustedes Lo que hacen Es que agregan Una página Y ya tienen listo Su Su diseño Superlín A esto también Se les vale agregar El logo Se les vale agregar Lo que ustedes quieran Esto ya Como les dije Es la prioridad La prioridad De ustedes Es la creatividad De ustedes Así que Va a depender De cada uno Va a depender De lo que ustedes quieran Es muy fácil Es muy sencillo Recuerden que Al inicio Lo primero Que nos vamos a A ver Como computador Es el tema De la división Pero eso Es rápido No es nada Difícil Lo que debemos Saber es buscar En elementos Que están En los cuadritos Y después Las líneas Y ya después De ahí Ustedes van a Seguir diseñando Super rápido Entonces Bueno Chicas Eso era lo que Les quería enseñar El día de hoy No sé Si tengan Alguna duda Les voy a poner Aquí Antes de cerrar Porque Fuera lo que Les voy a enseñar Esto es algo Que se está usando Muchísimo En redes sociales Y que Yo les recomiendo Que lo usen Porque Cambia muchísimo La La imagen Y la presencia Estas son las medidas Traten Traten de usarlas Traten De 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 Probar Antes No Se Limiten A que no Que me va a quedar Pero no Aprovechen Así sea Una sola imagen Como la que Les enseñé De las dos Es muy fácil De hacerlo Entonces No sé Si tengan Alguna duda Ya eso era Lo que les quería Enseñar El día de hoy Igual Con ustedes Del grupo De Instagram Vamos a estar Trabajando Con clases Así Súper Cortas Que tengan Nuevas Actualizaciones Y nuevas Cosas Para que Ustedes Vayan Pues Mejorando Entonces Chicas No sé Las quiero Escuchar O quiero Saber Si tienen Alguna duda Si quieren Que repita Algún Paso Porque Yo sé Que lo Hago Rápido Porque Salgo De Viaje En Un Ratito Entonces No quiero Tardar Muy Tanto Si tienen Alguna Pregunta Pueden Encendar Sus Micrófonos Y Me Indican Cualquier Duda Que haya Quedado Si no Para Repetirles Rapidito Antes De Cerrar El video Se los voy A enviar Por el Grupo Los dos Videos De Cómo Cortarlo Y De Cómo Subirlo Es Súper Súper Fácil La idea Es que Ustedes Pues Puedan Puedan Hacer Entonces Bueno Me Una clase Súper Rápida Vamos a ver Si podemos Hacer Otra Algo También Que se Usa Muchísimo Mientras Mientras Ustedes Ven Que me Puedan Preguntar Algo Que se Usa Muchísimo Es Entre Las líneas Imaginarias Hacer O Poner Algunas Flechitas Algunas Cosas Que Le Indiquen A La Persona Que Nuestro POS Que Nuestro POS Sigue Que Nuestro POS No Se Corta Eso También Se Usa Muchísimo Ustedes Pueden Poner Unas Líneas Vamos Hacer Aquí Algo Bonito Diferente Aquí Me Pregunta Marilena Después Que Hago El Corte En Grid Como Lo Guardo Después Que Usted Hace El Corte El Automáticamente Se Guarda En Su Galería Como La Aplicación De Grid Maker Es De Desde Teléfono Usted Lo Tiene Que Hacer Amba Lo Que Va Hacer Es Que Esa Imagen La Va A Enviar A Su Teléfono Cuando La Envíe Su Teléfono La Sube A La Aplicación Grid Maker Entonces Es Muy Fácil Y Eso Se Va A Guardar Automáticamente En Su Galería Entonces Chicas Mira Yo Estoy Haciendo Aquí Esta Es Una Un Datito Que De Canva Les Van A Ser Cosas Que Por Lo General No Vemos Y Que Van Y Que Son Super Bonitas Si Entonces Hay Cositas Si Ustedes Manejan Algún Vocabulario O Algo Básico Este Es Importante Que Que Lo Usen Porque Van A Sacarle El Provecho A Esto Estas Flechitas Pueden Usarlas Cualquiera Como Les Dije Son Cositas Que Van A Le Darle Un Realce Porque Van A Indicar Que La Imagen No Se Corta Que La Imagen Sigue Allí Entonces Quedaría También Super Bonita Yo Obviamente Ya Tengo Como Que Mi Lina Imaginaria Si Ustedes Quieren La Pueden Hacer De Nuevo Si Ustedes Quieren Pueden Seguir Trabajando Con La Lina Imaginaria La Idea Es Que Ustedes No Se Pierdan Yo Aquí Estoy Ejemplo Para Que Ustedes Vean Que No Es Necesario Que Lo Hagan Igual Como Lo Hicimos Nosotros No Es Necesario Que Lo Hagan De Una sola Imagen La Idea Es Que Ustedes Que Ustedes Busquen La Creatividad Y La Despierten En Cuanto A Los Diseños Del Campo Entonces Bueno Marielena Si Le Quedó Claro Que Se Queda Guardadito En Su Galería Del Muy Muy Sencillo Vamos A Usar Esto Y Vamos A Chicarle Rápidamente El Fondo Si Por Aquí Muchas Gracias Bueno Chicas Les Digo No No Pierden La Práctica Canva Es Algo Que Nos O sea Que Va A Mejor Muchísimo Con El Tiempo A Mí Me Pasó Y Yo Les Doy Mi Como Que Mis Testimonios Yo Hacía Cosas Feísimas Al Inicio Pero Ya Después Hasta Trabajo Con Esto Hasta No Es Que Vivo De Esto Pero Si Es Una Ayuda Extra Porque Hay Hay Gente Que Mira Por Por Ayúdame A Manejar Las Redes Esto También Puede Ser Una Ayuda Para Usted Ustedes Pueden Ponerse A Manejar Redes Y Es Que Ya Después Se Vuelven Expertos En Campos O Pueden Hacer Diseños Para Para Vender Los Pueden Esto Lo Hago Porque Yo Soy Canva Pro Y Bueno Este Es Un Pequeño Enjento Vamos A Ponerle Otro Texto Yo En Un Ratito Les Voy A Hacer Llegar El Videito De Cómo Cortar Y Les Voy A Recordar Cómo Enviar Mi Imagen A Mi Teléfono ¿Qué Pasa? Hay Muchas Personas Que Hacen Y Los Trabajos En Canva Y Que Ya Están Trabajando Desde Hace Tiempo En Canva Pero No Se Familiarizan Con Algunas Cosas Que Nos Ayudan A Mejorar Y Agilizar El Tiempo ¿Qué Pasa? Yo Trabajo Muchísimo Con Whatsapp Web ¿Por qué? Porque Whatsapp Web Es tener Su Teléfono En La Computadora Y Obviamente Yo Todo Lo Hago En La Computadora Entonces Al Yo Tener Mi Whatsapp Web En La Computadora Lo que hago Es que Descargo Descargo Imagen Y Automáticamente Después Que Se Descargue La Voy A Enviar A Mi Whatsapp Entonces Es Muy Sencillo Después Que Ustedes Abre Su Whatsapp Ya Ahí Esta Subir Subir A Mi Instagram Entonces Bueno Ya Les Repasé Chicas Es Algo Muy Sencillo Miren Que Es Algo Que No Tienen Mucho Y Se De Bonito Esto Es Un Plus Que Ustedes Le Pueden Agregar Porque Lo Que Pase En La Imagen Va A Quedar Esto Pegadito Bien Lindo Esto Va A Quedar Pegadito Y La Imagen No Se Corta Entonces Bueno Chicas Eso Es Todo Por Hoy Yo Ya Me Tengo Que Voy A Viajar Espero Que Les Haya Servido Mucha Ayuda Les Voy A Enviar Los Videos Y Por Por Tienen Alguna Duda Me Preguntan Que Cuando Tengo Y Bueno Muchísimas Gracias Por Estar Están Con Nosotros Creo Que Esta Es Una Bueno Y Después Que Ustedes Descargan La Aplicación La Abren Ahí Les Va A Salir Grey Maker Panorama Cook Estas Opciones Yo Utilizo El Grid Y Lo Que Hago Es Que Selecciono Mi Imagen Al Seleccionar Mi Imagen Para Hacer Mi Carrusel Lo Que Selecciono Es 3 Por 1 Y Le Voy A La Frechita Que Está En La Parte Inferior Como Que Es De Check Leads Me Va A Salir Esta Publicidad Al Salir Esta Publicidad Pues Obviamente Por La Aplicación Es Gratuita Hay Que Esperar Que Termine Vamos A Esperar Y Lo Que Hacemos Es Salvar Ahí Nos Está Preguntando Si Queremos Que Nuestra Imagen Está En Galería Y Ya Nuestra Imagen Está En Galería Ahora Les Voy A Enseñar Cómo Sería Para Subirla Voy A Mi A A A A De Prueba Voy A Dar Un Pausa Acá Ahora Como Vamos A Subir Nuestro Post De Carrusel Me Voy A Mi Instagram De Pruebas Voy A La Camarita Esta Es La Nueva Actualización Le Seleccionar Las Que Corté Entonces Si Yo Quiero Seleccionarlas En Un Solo Post Lo Que Hago Es Que Selecciono Varias La Primera La Segunda Y La Tercera Y Le Do Siguiente Ya Ahí Automáticamente Ustedes Ven Que Se Sube Que Va A Salir Así Cuando Ustedes La Publican Vamos A Hacer Un Ejemplo Que Ya Está Publicada Que Tiene Todos Los Pasos Ok Aquí Ya Está En Mi Perfil Y Esto Es Lo Que Se Ve Una Imagen En Carrusel Que No Tiene Corte Que Se Ve Súper Linda Entonces Ya Ustedes Saben Cómo Lo Pueden Hacer Esta Es La Primera Opción Que